Presenta Lote 21 Bien y para esta columna de Agro, con mucho gusto, estamos dándole la bienvenida a Martín Maidana que hoy va a ir desde la A hasta la Z, porque nos va a hablar de la cosecha de arroz. ¿Qué tal? ¿Qué tal Humberto? Saludos para ti, también para Rosario. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, también para la teleaudiencia. Con mucho gusto damos cuenta que transcurre la cosecha de arroz con un área total en la zafra 2023-2024 de 148.600 hectáreas, donde en el norte del país se ha avanzado en la trilla con rendimientos promedio que están por debajo de lo proyectado. Recordemos que el año pasado fue excepcional con rendimientos por hectárea para el cereal de 9.600 kilos por hectárea. Actualmente, dado las lluvias, el exceso hídrico en las principales cuencas norte, centro y este del país, marcó una reducción del orden de los 500 kilos por hectárea. Pero vamos a repasar la entrevista que realizábamos con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, quien nos proyecta en la recta final de esta cosecha, donde se acerca al 90% del área. Ya de antemano sabíamos que no íbamos a alcanzar ese resultado, porque obviamente que el evento climático de los tres años anteriores era totalmente otro, ¿no? Años niñas son muy beneficiosos para el arroz en Uruguay. Sabíamos que un año niño, no solo porque la oferta ambiental es menor, pero el propio INEA lo tiene muy bien cuantificado, y es sabido que son los años que no logramos expresar el mayor potencial de rendimiento que tienen nuestras variedades para nuestro medio, ¿no? Entonces, todos esperábamos menos kilos. Inclusive, el año, por lo menos hasta la cosecha, terminó no siendo tan adverso, ¿no? Si bien tuvimos una siembra que no generó el 100% en época óptima, pero el 85% del área fue sembrada en octubre, por tanto, las primeras chacras venían bien, en febrero, bueno, en cuanto a temperaturas, y es que las primeras cuantificaciones seguramente de pronosticar resultado final era algo por encima de los 9.000 kilos. 9.200 es un número que nosotros, en nuestra interna, llegamos a vislumbrar previo a todo esto que te relaté recién, ¿no? De los problemas de dinámica en la cosecha. O sea, hoy es muy probable que el número esté más cerca de los 8.700 kilos, que aproximamos a los 9.000 kilos, porque, bueno, no hemos podido recoger todos los ganos. Bien, Martín, y en cuanto a exportaciones, ¿tenemos algún aporte para dar? Números alentadores marcaron las ventas al exterior en abril del año en curso, con un aumento comparándose con Igualmes de hace un año atrás de 27%. Brasil sigue siendo el principal destino para las exportaciones uruguayas. China dejó de ser el principal socio comercial de nuestro país, bajando significativamente, siendo el 70% hasta el año pasado. Hoy está en el entorno del 40%. Pero si hablamos de productos exportados, la carne sigue liderando las exportaciones. Luego, la madera que crece de forma exponencial, producto de la tercera planta de celulosa, al tiempo que los cereales ocupan el tercer lugar. Una disminución se contrae los productos lácteos, dado la desaceleración de China en la demanda comercial. Pero el dato positivo es que aumentaron las exportaciones un 27% comparándose con un año atrás, aunque la balanza sigue siendo negativa, entre un 5 y un 7% en las ventas al exterior. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Gracias a ustedes, a las de la audiencia, y el lunes vamos a estar con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Bufa, hablando del fondo lechero. Es una herramienta que ya hemos comentado y que se está promoviendo desde el Poder Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes.